Basta con el abuso Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano U3 al Senado La administración departamental a través de la Secretaría de Planeación Departamental dio a conocer las inversiones que se están ejecutando en el municipio de Arauca viviendas, recuperación de la malla vial, entre otros Yo quiero decirles que en estos dos años se han invertido más de 90 mil millones de pesos en el municipio de Arauca en proyectos y programas que ya están contratados que otros ya están en operación y que esto va a redundar a la postre en tener una mayor calidad de vida en la población y también en generar mayores ingresos a la población araucana El Secretario de Planeación Departamental dio a conocer los proyectos que están en ejecución Estamos en construcción del Centro de Desarrollo Empresarial del municipio de Arauca que es un gran proyecto que se ve manejando con la Cámara de Comercio un proyecto que va a ser significativo también desde el punto de vista urbanístico Estamos en el proceso de iniciar la pavimentación de este gran sector del dique desde los OIT hasta Caño Jesús Ese es otro proyecto que ya termina el proceso de contratación y que se va a iniciar Estamos también terminando una obra que nos va a representar seguridad para todo el departamento pero que es en la ciudad de Arauca y que además generó los empleos y generó todo el desarrollo, digamos, de demanda de bienes y servicios en la ciudad de Arauca como es el Gaula Cipole, es una obra importante también La Administración Departamental está ejecutando unos proyectos de vivienda Trabajando en otro proyecto muy importante que es el de vivienda en el que nosotros estamos ya avanzados en dos proyectos que no había en esta ciudad que es el proyecto de San Carlos y el proyecto de fundadores que nos van a permitir tener un número importante de viviendas y además en más de 250 subsidios de mejoramiento de vivienda Este año se hará más inversiones para el municipio de Arauca entre uno de ellos es otro programa de vivienda Claro que sí, en este año se está previendo otra inversión importante y es la que está relacionada también con otro proyecto de vivienda que lo estamos desarrollando conjuntamente con la alcaldía y vamos a tener también la posibilidad de avanzar significativamente en proyectos de espacio público como lo que tiene que ver con el proyecto de Villaluz hasta el Alcarabán otros proyectos también de pavimentación de vías urbanas el avance que vamos a tener en los proyectos de mejoramiento de espacio público También se están realizando inversiones en el Hospital San Vicente de Arauca y en el SENA Toda la inversión que se viene desarrollando en el tema del hospital que es un sector muy importante sin desconocer también la inversión que se está haciendo en el estudio del nuevo centro del SENA que es un proyecto que esperamos buscar la financiación durante estos años e iniciar su construcción antes de que finalice este gobierno sin desconocer toda la inversión que se va a hacer en educación donde vamos a remodelar o mejorar sustancialmente la infraestructura de la normal del Colegio Santander del Colegio Simón Bolívar y de otros colegios como el Gustavo Villa que también están planeados para poder mejorar la infraestructura de estas unidades educativas Para la administración departamental, este año será la inversión para la capital araucana